Así es, estamos muy entusiasmados, es el segundo año ya. El primer año tuvimos mucho éxito, tuvimos más de mil corredores. Este año vamos a abrir inscripciones para mil doscientos cincuenta. También vamos a tener inscripciones en internet para que ciento cincuenta corredores, ya sea foráneos o gente que por facilidad pueda entrar a la página en tusmarcas.com para inscribirse vía pago tarjeta de crédito. ¿Cómo les funcionó esta distancia de veintiún kilómetros? Porque sabemos que había desaparecido aquí en la laguna del medio maratón. El año pasado comenzaron con esto, ¿cómo les funcionó? Bueno, pues sentíamos que tradicionalmente las carreras más importantes de diez casas se corren aquí en el otoño, en el mes de septiembre y octubre. Y bueno, pues luego viene el maratón en marzo, la primer fin de semana de marzo, y había ahí un hueco de distancia muy grande, que los corredores estaban deseosos, de una distancia de medio maratón para seguir con su entrenamiento y preparación para el maratón. Escuchamos a los corredores, la verdad es mucho más complejo organizar un medio maratón que una carrera de menor distancia, obviamente, por cómo se te va disgregando el grupo de corredores y pues para darle seguridad, abastecimiento y demás. Pero la verdad es que los corredores, a pesar de que es una distancia que sí se requiere tiempo, por eso la preparamos y la presentamos con tanto tiempo, es para que la gente se prepare, darle un plan de entrenamiento y bueno, pues que se motiven y que participen. El año pasado se quedó la gente con muy buen sabor de boca y esperamos este año exceder o por lo menos estar a la altura del reto que representa organizar esta carrera. Platicaba de que le damos mucha importancia a los pequeños detalles. Una bonita playera que no sea, que se la use la gente. Una medalla que también, pues hombre, corresponda con el esfuerzo de estar ahí entrenando durante tres o cuatro meses y corriendo en promedio dos horas. Entonces sí buscamos hacer un evento que también integra a las familias. Al final se abre todo lo que es el patio autocentro, es un patio muy amplio. Se pone, hay música, hay comida, hay masajes, hay animación para que la gente, pues en lo que llega el primer corredor, que quizás los primeros llegan un poquito más de la hora y el último, el año pasado, don Prisiliano de 81, 82 años, que ya está anotado este año también, pues obviamente hacen más de tres horas, pues que en ese tiempo, pues haya donde convivir, donde desayunar, donde pasar un rato ameno, aprovechar esa euforia con la que terminan los corredores, que compartan experiencia, que se tomen fotos, que... y realmente que la premiación, pues esté en la mayor parte de los corredores. Luego te da tristeza que, pues en las premiaciones, pues hay muy poca gente y queremos que la gente se quede, se la pase bien, se queda a la rifa y a las premiaciones, ¿no? Que sea una fiesta, ¿verdad? Realmente lo que buscas, además de fomentar el deporte, pues es que la gente se la pase bien, ¿no?